Y bueno, ya platicando del colectivo Colmena, nació un día, estaba por ahí divagando en mi mente y pensé, estaría genial poder tener un espacio de chicas como para, ya sabes, comunicarnos, expresarnos, platicarnos, enseñarnos y aprender entre nosotras. Entonces, pues así fue como nació el colectivo Colmena durante la pandemia, se empezó a gestionar y pues aquí estamos, somos un colectivo jalapeño emergente, hecho por mujeres muy talentosas, todas tenemos algo muy importante que aportar y algo muy importante que decir, y pues así está la cosa, queremos que la gente sepa que aquí estamos, que somos importantes y que no nos vamos a ir a ningún lado. Y pues ya, ahorita mis compañeras les van a platicar un poquito más sobre el colectivo Colmena. Nace de la necesidad del diálogo y el juego creativo en un espacio nutritivo y seguro. Nuestro contenido está dirigido a todas aquellas personas que están dispuestas a aprender, crecer y generar un diálogo a través de la narrativa visual y los distintos puntos de vista de nosotras las creedoras y ustedes, los seguidores activos. Colmena gráfica no tiene un lugar en específico. Todas las integrantes vivimos en Jalapa y sus alrededores. Nuestro plan es compartir nuestros proyectos a través de las redes sociales para tener un mayor alcance, llegar a más personas, estén en donde estén. Y sobre todo, ahorita en la cuarentena, el tener la oportunidad de interactuar con los que nos sigan, con los que nos vean, sin romper el confinamiento que la pandemia nos trajo. Para mí, estar dentro de la Colmena gráfica representa una oportunidad muy bonita para crecer con mis amigas, para crear un espacio seguro de confianza en donde nos retroalimentemos y plantemos proyectos que poco a poco vayamos generando y que vayamos viendo cómo cada una crece en su respectiva disciplina. Y bueno, dentro de Colmena gráfica compartimos diferentes valores y principios, como son la seguridad, la sororidad, la comunidad. Y realmente lo que buscamos hacer es crear un espacio seguro y de diálogo en donde podamos todas nutrirnos tanto laboralmente como en lo personal. Hola, yo soy Suzette Vázquez Rico, pero ustedes pueden decirme su para que entremos en confianza. Tengo 22 años, soy jalapeña y diseñadora gráfica recién egresada por la Universidad de Ives aquí en Jalapa. Y pues, bueno, ¿qué les puedo contar sobre mí? Les voy a platicar un poquito sobre mi formación, mi vida, qué he hecho. Yo desde que era muy pequeñita siempre supe que quería ser artista. Siempre supe que iba a ser algo grande en la vida. Y pues, así es, al final soy artista gráfica, soy ilustradora. Y bueno, yo creo que todo ese amor que siento por el arte y por crear viene desde el hogar. Mi papá es arquitecto y mi mamá es fotógrafa. Entonces, siempre crecí viendo procesos, ¿no? Procesos creativos de ambos, manchas, rayones, bocetos, muchas cosas. Y siempre me gustaba mucho verlos trabajar. Y aparte los dos daban clases. Bueno, dan clases todavía de diferentes cosas, ¿no? Todo relacionado con las artes, en el caso de mi mamá. Técnicas de representación, dibujo y cosas así. Y entonces, siempre le acompañaba a dar sus clases y me encantaba ver, pues ya saben, los procesos que tienen los alumnos, los proyectos que hacen, cómo lo hacen. Entonces, yo siempre estaba muy al pendiente de... Siempre observando, ¿no? Viendo qué estaba pasando. Yo creo que ahí comienza todo. Aparte de que siempre tuve como mucha libertad para expresarme, para expresar mis sentimientos a través de mis creaciones. Sí, siempre tuve mucha libertad para expresar mis sentimientos. Y nunca encontré una mejor manera que ilustrar, dibujar y plasmar mi sentir en un papel. Por así decirlo. Igual y a ustedes les dará risa, pero... Otra gran influencia que hubo en mi vida siendo chiquita fue Art Attack. Me encantaba ver Art Attack. Me daba como ese ponche de energía y como de motivación para hacer cosas por mí misma. Y digo, porque la verdad siempre he sido muy autodidacta. De pequeña, todo lo que aprendí, todo lo que hacía, pues era porque lo tenía cerca, ¿no? Viendo los libros de mis papás, viendo a mis papás hacer sus cosas a sus alumnos. Entonces nunca fui como a talleres específicos de cosas. Simplemente hacía lo que yo quería. Y yo creo que hasta la secundaria fue que entré a un taller que era de pintura experimental. Y me daba clases un gran maestro que quiero mucho, Emanuel Cruz. Que era un pintor genial. O sea, aparte de que pintaba súper cool y todo eso, era moralista. Era una excelente persona y yo creo que si no me lo hubiera topado, probablemente, no sé, no hubiera decidido tan rápido, no hubiera tenido tan tan en claro desde ese momento que quería dedicarme a transmitir cosas a través de mi arte. Así que le agradezco mucho, mucho. Después de eso, pues seguí, como les digo, siempre he sido muy autodidacta. Entonces las cosas que hago, las hago porque las aprendo solita. De ahí, ¿qué pasó? Llegamos a la... Bueno, yo para ese momento de la vida ya sabía qué era lo que quería hacer. Solamente que también era como muy decidiosa y no me decidía completamente a hacer algo. Hacer algo, pues. Así que se quedó como en pausa. Hacía las cosas, pero para mí no como para enseñarle al mundo que era artista. Después de eso, participé en unos cortos en el departamento de arte. Algunos cortitos jalapeños. Después de eso, pues entré a la universidad y fue donde, pues ya, era más que obvio para dónde iba la cosa. Pues estudié diseño gráfico, decidí estudiar diseño gráfico porque me parece que es un gran complemento para ser artista. Aprendí muchas cosas. He hecho un poquito de serigrafía, de grabado, grabado en linoleo, grabado punta seca. He trabajado también con el aerógrafo. He intentado un par de cositas que me gustan, pero al final no me he adentrado más. Pero sí lo planeo hacer. Y bueno, hasta este momento, en lo que más estoy como interesada es, pues, en la ilustración. Análoga y digital, cualquiera de las dos. Trabajo ambas. En la intervención de fotografías, un poquito de collage, un poquito como de todo, ¿no? Porque es justo eso. Me gusta que sea como integral, que puedas involucrar varias disciplinas, por así decirlo. Y, pues, mi ilustración es muy, no sé, no sabría explicarlo. Es muy yo. Como muy, no sé, colorida. Como muy sencillita. Muy, no sé. Solamente fluye, solo sale así. No es como que uno planee así de que me va a salir este trazo perfecto o cosas así. Solamente me sale así y así es. Y estoy muy interesada en, pues, expresar mis sentimientos, pero también, pues, causar cierto impacto, ¿no? Como ya un tema un poco más político, por así decirlo. Como qué es ser artista siendo mujer en México, por ejemplo. Eso es más o menos lo que abarco casi siempre, ¿no? Como temas así, como de salud mental, como de responsabilidad afectiva. Estas cosas que yo considero que son muy importantes y que necesitamos abrir un diálogo para hablar de ellas. Porque es muy importante. Bueno, yo como que ya les platiqué muchas cosas. Y, pues, espero que me hayan conocido un poquito mejor. Que vienen, pues, varios proyectos que se están cocinando, que vienen en camino. Estoy intentando aprender muchas cosas por mi cuenta. Y también, pues, con mis compañeras del colectivo que ahorita les vamos a platicar un poco. Así que espero que les haya gustado un poquito mi presentación. Y, pues, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, que es arroba susetrico y arroba garabatosdesu, que es mi cuenta de arte. Hola, mi nombre es Daniela Colorado. Estudio artes visuales y este es mi espacio. En él se refleja gran parte de lo que soy. El color blanco me ayuda a pensar, pues me da tranquilidad y esto hace que mis ideas fluyan mejor. Dibujar ha sido parte de mí desde que tengo memoria. Disfruto plasmar en papel las ideas que giran en mi mente. Actualmente me dedico a hacer ilustración análoga, digital y también grabado, ya sea en linoleo o en goma, la cual sin duda se ha convertido en mi superficie favorita para trabajar. Las aplicaciones de las pequeñas placas que hago pueden ir desde la decoración textil, patrones, exlibris, entre otros. Lo que más me gusta del grabado es que una vez que empiezas a escarbar, no hay vuelta atrás. Me interesa la naturaleza, específicamente los insectos. Explorar sus formas, sus colores e incluso intervenirlos. Últimamente procuro poner atención en las cucarachas. Resignificarlas y darles un papel en el arte me ha permitido conocerlas mejor, ayudándome a cambiar esa sensación negativa que comúnmente provocan por admiración y contemplación. Me pueden encontrar en Instagram como decoloreado. Ahí comparto un poco más de mi trabajo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabiana Moch, tengo 19 años. Soy estudiante de artes visuales aquí en Jalapa, Veracruz. Me dedico a la ilustración y actualmente soy miembro orgulloso del colectivo emergente La Colmena Gráfica. Hoy vengo a contarles un poco sobre mí, sobre mi espacio. Entonces sean bienvenidos y vamos para allá. Mi espacio nació justamente a inicios de cuarentena del año pasado y desde entonces es un espacio en construcción, en constante cambio. Creo que ningún espacio artístico, sea taller, sea museo, lo que sea, es un espacio estático. Al contrario, ¿no? El arte es cambiante. Está en constante estado de metamorfosis y me gusta pensar que así es mi espacio también, justamente. Otra cosa que me encanta es el poder salir y ver la naturaleza, que es tema principal en mi trabajo. Y es justamente algo que me gusta traer también a mi espacio, traerlo dentro. Creo que de manera general me gusta concebir a mi espacio como una especie de ente vivo que almacena ideas, que me nutre y me inspira todos los días. Hola, mi nombre es Julieta Ornelas y formo parte de Colmena Gráfica. Pues primero quiero agradecerle al Instituto Veracruzano de Cultura y a la Casa de Cultura de Coatepec por regalarnos este espacio para contarles un poco de quiénes somos y qué hacemos. Bueno, yo nací y crecí aquí en Jalapa, Veracruz, hasta que pues me gradué de prepa y me fui a vivir a Ciudad de México, a estudio en la Facultad de Arte y Diseño, estoy en cuarto semestre. Pero bueno, claro, ahorita con todo la pandemia pues me regresé a Jalapa, entonces estoy otra vez aquí de regreso. Y pues contándoles un poco de lo que hago, supongo que como regresando al tiempo y pensando de dónde surge, pues cómo comencé a hacer lo que hago, es que yo siempre he tenido esta necesidad de crear, ¿no? Y creo que eso se ha visto reflejando toda mi vida. Realmente siento que he hecho un poquito de todo. Y... pero principalmente yo solía como... bueno, y todavía lo hago, escribo pues todo lo que siento, ¿no? Todo lo que siento y pienso lo escribo, porque pues es mi manera como de... pues para entenderme mejor tengo que escribirlo. Y de ahí lo que hago es que tomo como las frases que más me resuenan y que... que se me hacen más como interesantes. Y las ilustro, ¿no? Ya sea pues dibujadas o como con collage, que es otra cosa que me gusta mucho, hacer el collage. Y de ahí, este... hace tres años justo una amiga me presentó un formato que se llama fanzine. Y pues me llamó muchísimo la atención porque yo nunca había escuchado acerca de un fanzine. Entonces, bueno, un fanzine, les cuento, para quien no sepa que es un fanzine, es este... Básicamente una revista chiquita que realmente puede hablar de cualquier tema que tú quieras, ¿no? Y pues no se necesita como un gran equipo para hacerla, realmente este... es muy libre. Un fanzine realmente puede serlo todo. Entonces, pues me llamó muchísimo la atención y pues comencé a trabajar haciendo fanzines. Primero comencé hablando sobre como música y collage, ¿no? De pues los artistas que me gustan y así. Y de ahí comencé a hacer otros que eran un poco más... este... temas un poco más políticos, por así decirlo. En donde pues ponía como un... una cajita de preguntas en Instagram. Bueno, elegí el tema yo. Y pues preguntaba así a la gente que me sigo, a mis amigas que me contaron su experiencia acerca de ese tema. Y pues me daban como... me daban su testimonio y ya yo... pues los juntaba a todos y los pasaba al fanzine y pues los ilustraba. Y así hice dos. He hecho dos así y creo que es una práctica súper padre y... Y pues me gusta mucho ver como... pues una experiencia que... bueno, que conozco como yo me siento y todo. Pero pues ver también como otros se han sentido y como lo viven, ¿no? Desde... pues desde sus experiencias. Y creo que es muy padre, ¿no? Leo compartirlo y que todos podamos leer... este... Pues los testimonios que han contado, ¿no? El que hice fue sobre feminismo. Entonces sí fue muy interesante leer... Pues a mis amigas o las que solo son conocidas, este... Hablar sobre su... Sus experiencias. Y pues eso, realmente... Me gusta mucho... Crear. Y... Y pues sí, es lo que más me gusta hacer en toda la vida y... Y está padrísimo que además lo estudio. Este... Y sí. Pero bueno. Ah, sí. Antes de que se me olvide... También les digo mis redes que me pueden seguir. Tengo una cuenta que es donde subía como mi trabajo que es... Arroba Julietita Dibuja en Instagram. Pero realmente últimamente no la... No la he estado utilizando mucho. Pero pues me pueden seguir... O buscar también en mi otro Instagram que es como... El personal que es Julieta Ornelas. Con una M al final. Julieta Ornelas. Y sí. Muchísimas gracias de nuevo. Hola, mi nombre es Maya Martínez Ramos. Tengo 18 años. Y... Soy ilustradora. Uy. No tengo una formación... Profesional. Todavía voy en la prepa. Pero sí. Pero sí. Planeo estudiar artes visuales. También he tomado talleres. Tanto en línea. Como presenciales aquí en Jalapa. Con... Pues... En línea con muchas personas. Como, no sé. María Luque, Puño. Uy. Se me olvidan los nombres. Esos son los que más me marcaron. Sobre todo... Sí. Ellos dos súper me marcaron. Adolfo Serra también. Pero... El que tomé aquí en Jalapa fue con Beatriz Sánchez Urita. Es una pintora mexicana. También, pues... A pesar de no tomar talleres con las personas que admiro. Sí me ha ayudado mucho a crecer el trabajo de artistas como Phoebe Wall. María Luque también. Este... Catalina Boo, Alba Galicia, Puño. Este... Los anoté. Molly May. Hoy. Amo su trabajo. Este... Matiz. Remedios Varo. Me encanta Remedios Varo. También El Bosco. Como todos los mundos que crea. Este... Francisco Botero. Me ha... Influenciado a un buen. Sus trabajos me... Me ayudaron a ver la belleza en algo que yo no podía ver. A aceptarme, a aceptarme, a quererme. Y... Pues sí. Como que cada persona crea su... El mundo en sus pinturas. Y conocer muchos artistas o ver su trabajo es como ver la variedad en el mundo de una forma mucho más a la cara, ¿no? Como así lo veo yo, como así lo veo yo, toma, ¿no? Y... Es... Me parece mucho más impactante. También Frida Kahlo. Eh... O sea... Las historias de los artistas, también conocerlas. Van Gogh. Todos. Matiz. Amo a Matiz. Amo a Matiz. Amo a Matiz. Este... Y... Pues sí. Eh... Eso me ha... Me ha ayudado a crecer bastante. Son maestros indirectos míos. Y... Y... Bueno. Y... Mi técnica y mi estilo es acuarela y lápiz de color. Realmente utilizo varias medias, pero eso es como lo que más publico. Eh... Por ejemplo... También me gusta mucho pintar al óleo. Eh... Me gustan mucho los rotuladores. El grafito. Y... Pues... Me gusta mucho explorar otros medios. Eh... Este es uno de los trabajos que más me ha marcado. Aquí está un ejemplo de que me gusta explorar otros medios. Porque esto es como una especie de collage. Muy simple realmente. Solo le agregué las alas de mariposa a la pintura. Esta pintura se llama Metamorfosis. Y... Pues es... Es uno de los trabajos que más me ha marcado. Porque... Eh... Como que empecé a explorar más qué quería yo en mi trabajo. Eh... Me empecé a buscar mucho en esa época. Fue hace muy poco realmente. Eh... Todavía estoy en el proceso de desarrollar un estilo. Creo que ahora es mucho más la narrativa la que estoy desarrollando que el estilo con los materiales, ¿no? Porque eso ya me siento muy cómoda con... con esta forma de trabajar. Eh... La acuarela siempre me ha generado como una especie de calma y de incertidumbre que me gusta. Eh... Como que... Como el agua está... En movimiento. Siento que la pintura está viva al inicio, ¿no? Y después es como que se queda en un momento así muy pictórico, ¿no? De la foto y se queda. Y ya yo le doy los últimos detalles. Ah... Y pues sí, eh... No sé, es como... Se me hace un proceso muy orgánico, muy vivo. Y pues pueden visitar más trabajos míos en Instagram. Me llamo guión bajo m punto a punto i punto a guión bajo. Maya, mi nombre. Y pues, no sé, también si llegan a visitar mi página, con eso serán también mis experiencias de vida. Como me ha ayudado la cuarentena, el arte, mis problemas, a crecer, a ayudar a otra gente. Me gusta mucho eso. Y pues sí, eh... Nada. Nada. Estoy en el colectivo porque me parece una idea súper linda. Son... Estas chicas son gente súper hermosa. Y pues... Con mucho talento. Entonces... Pues... Compartir ideas, compartir cariño. Es algo muy bonito. Y pues los invito a conocernos. Hola, yo soy Sofía Perusquía. Tengo 18 años y este es Artistas en su Espacio. Formo parte del colectivo La Colmena Gráfica. Y bueno, me dedico a la ilustración hace aproximadamente 5 años. Empecé tomando talleres de ilustración y de monotipo con Jimena Ramos, Paulina Ardilla. He grabado en relieve con Carlos Garibay. Y en la silbográfica. Y a lo largo de mi trayectoria he colaborado con proyectos como Ambulante, Gira de Documentales en la elaboración de un mural aquí en Jalapa. Y con diversos artistas en la creación de portadas para canciones y discos. Y actualmente me encuentro colaborando con el colectivo Unidas en la elaboración de un mural igual en el centro de Jalapa. Y soy aprendiz de tatuaje en Dollhouse Studio. Gracias. Hola, en nombre de todas mis compañeras queremos agradecerle al Instituto de Cultura y a la Casa de Cultura de Guatepec por abrirnos el espacio para compartir con ustedes y enseñarles un poquito de nosotras. Y tampoco olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Colectivo Colmena Gráfica. Gracias. Gracias.